Buenos días, hoy vamos a ver cómo cambiar navegación del sistema de gestos a botones y al revés en Infinix Note 12 Pro. Entramos en la aplicación Ajustes, luego en Sistema, y vamos a entrar en Navegación del Sistema, elegimos Navegación con tres botones y vemos que desaparecen gestos, tenemos los botones, podemos volver, volver completamente o abrir aplicaciones que hemos usado recientemente. Pero si alguien quiere quitar los botones, pues volvemos a la última pestaña Sistema, Navegación del Sistema, Navegación por gestos, desaparecen los botones y si alguien necesita puede activar tutorial de gestos. Tu teléfono va a mostrarte cómo navegar con el uso de los gestos, pero no lo necesitamos en este momento. Lo podéis activar en cualquier momento cuando lo necesitáis. Volvemos y es todo, muchas gracias por ver este tutorial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!